El diputado socialista y ex-vocero de gobierno, Marcelo Díaz, anunció ayer la creación de una comisión investigadora por las supuestas irregularidades en el contrato del director ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre. El objetivo de la comisión será indagar si existen irregularidades en el contenido de los contratos de todos los altos directivos y si, además, debido a la filtración de la información, ha existido o no incumplimiento de deberes de reserva establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de TVN. Esto último apunta al nuevo presidente del directorio, Francisco Orrego, apuntado por los directores de oposición de TVN de filtrar el contrato acordado durante la administración de Ricardo Solari y en el cual se establece una cláusula de indemnización para de Aguirre de cerca de 72 millones, los que no fueron informados al directorio. En todo caso, el diputado Díaz se enfocó más en la presunta filtración que fue denunciada por los directores Máximo Pacheco, Antonio Leal y Francisco Frey. Esta operación fue digitada, encabezada y operada por el presidente del directorio de TVN quien habría hecho pública información relativa a los contratos. Orrego no está en condiciones de seguir cumpliendo con el cargo, afirmó. En cuanto a las supuestas irregularidades, dijo que, cuando se ofrecen condiciones contractuales, quien las tiene que cumplir es el directorio. Ricardo Solari tendrá que dar cuenta del proceso, la responsabilidad no es de aquel que firma un contrato, sino del que le ofrece esas condiciones. Gracias por vernos! ¡Vamos bien! Gracias por ver el video.